Hola amigos, soy Mary Granados, eso fue No me gustan los grises y ahora vamos con Mariposas. Y a veces me canso, aunque no soy de bajar los brazos, siente la desilusión, solo escriba una canción, porque así es la vida. De repente invade la melancolía, sin pedir permiso, y aparece entonces una melodía. Pero al derrumbarme sobre mi almohada en ese anochecer, la única certeza que tengo es la de no saber qué hacer. Ay, cómo son las cruces, otra vez al mar del navegante, se han ido todas las mariposas, y ojalá que vuelvan cuanto antes. Ay, cómo son las cosas, con decirte te amo no me alcanza, se han ido todas las mariposas, que tenía culpa tuya dentro de la paz. Porque así es la vida, un pentagrama lleno de armonías, de sabores varios, un libro con recetas de cocina, Como una poesía, que montona historias que no tienen rimas, de amores ausentes, de cuerpos calientes en la noche fría. Porque así es la vida, no te acerques tanto. La verdad lastima, sé que algunos días he tenido la mirada esquiva, y es que al derrumbarme sobre mi almohada en ese anochecer, La única certeza que tengo es la de no saber qué hacer. Ay, cómo son las cruces, otra vez al mar del navegante, se han ido todas las mariposas, y ojalá que vuelvan cuanto antes. Ay, cómo son las cruces, otra vez al mar del navegante, se han ido todas las mariposas, que tenía culpa tuya dentro de la paz. Ay, cómo son las cruces, otra vez al mar del navegante, se han ido todas las mariposas, pero hay sol de primavera, y no pierdo la esperanza. Nunca pierdo la esperanza. Nunca pierdo la esperanza. Mariposas.